Nuestra encuesta, la del pasado viernes, y la propuesta que tenemos para este día. Janet, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Voy contigo. Gracias, Juan Carlos. Qué gusto saludarte de nueva cuenta. También a quienes recién nos están sintonizando a través de sus dispositivos en redes sociales. Vamos a checar cómo cerró la propuesta de encuesta que publicamos el pasado viernes. Le decíamos que el viernes arrancaban oficialmente las vacaciones de Semana Santa y queríamos saber cuál era su plan para esta semana, en algunos casos, y para otros durante las próximas dos semanas. La mayoría de las cuatro opciones de respuesta que publicamos se va a quedar en casa, más de la mitad, un 57.5% se queda en casa. Después viene un 23.2% que no tendrá vacaciones. Después acudir a la iglesia y formar parte de todas estas tradiciones religiosas que se vienen. Un 11.6% y 7.8% nos dice que saldría de vacaciones. Muy pocos tomarían esa decisión. Nada más el 8% de números redondos se va de vacaciones. Vamos a leer algunas de las respuestas que nos dieron favor de compartir con nosotros. Yami Jiménez dice, La situación económica nos impide darnos unas vacaciones y es importante también cuidar el dinero que entra a casa, porque en estos tiempos no te alcanza para nada. Todo súper caro y las necesidades del hogar no se van de vacaciones. FXGZ, así se nombra. La inflación está muy alta y no me ha alcanzado para ahorrar, por lo que me quedará en casa. La mayoría, Juan Carlos, pues agarra de esos ahorritos para este tipo de casos, pero muchos pues no, no nos ha dado la situación económica para hacer ahorros. Leonardo nos dice, desgraciadamente no tengo días libres, yo trabajo así sean días festivos y ni modo, y ese es el caso de muchas profesiones. Y por último, PISIS 8165, para descansar de la jornada de trabajo. También quedarse en casa y descansar, Juan Carlos, pues yo se lo considero un buen plan y pues a lo mejor no turísticas, pero sí son vacaciones, o sea, es descanso reparatorio que muchos necesitan. Fíjate que, digo, al final, sí, entiendo el tema de la situación económica, es un tema muy, muy claro, y lo que te dice la gente, pues al final del día están necesidades primarias, comer, transportarse, pagar renta, combustibles, energías, en fin, las escuelas, pero si se va a quedar aquí en Puebla, hay muchas cosas que hacer. Los museos, salir a caminar al centro, salir a pasear, salir a los parques, claro, por supuesto, es decir, sí hay cosas que hacer y de alguna manera no se le van a aburrir los niños, eso es muy, muy importante. Salga y visite Puebla, haga lo que no hace regularmente aquí mismo en la ciudad y creo que puede pasar unas vacaciones bastante agradables. O váyase a algún municipio de Puebla que son cercanos y que son muy económicos. Desde las Cholulas hasta Atlixco, puedes ir a la zona arqueológica de Cuautinchán, puedes ir en Tlaxcala, puedes visitar la zona arqueológica de Cacáxla, la propia capital de Tlaxcala es muy bonita en esta temporada del año, es decir, sí hay muchas cosas que hacer aquí cerquitas sin que implique ello un gran desembolso. Sí, tanto dinero. Pues cuéntenos, cuéntenos qué van a hacer y ahora vamos a conocer la propuesta de encuesta, que es un tema muy polémico desde hace muchos años. En Francia se está discutiendo sobre la legalización de la eutanasia y la regularización de la muerte asistida. El gobierno francés convocó a una comisión ciudadana, eligió a ciudadanos franceses al azar, para que ellos tomaran la decisión si consideraban viable que se legislara. Nada más es un tema como de opinión, ahí sí es como una consulta, Juan Carlos, pero enfocada nada más en una comisión. Pues el 92% de estos más de 100 ciudadanos franceses está a favor. Se va a decidir en las próximas horas si ya van a dar los siguientes pasos para que se legisle la eutanasia y la regularización de la muerte asistida. Usted, aquí le preguntamos, mira qué fuerte, ¿no? ¿Estaría a favor de legalizar la eutanasia en México? El 85% nos dice que sí, Juan Carlos. Hay un 15.1% que nos diría que no. Sabemos que la eutanasia es legal desde hace muchos años, como 20, en Holanda, es legal también en Suiza. En España. Es legal en España, aquí en América Latina. No hay eutanasia como tal, pero justamente despenalizar la muerte asistida. O sea, al tercero que ayuda a una persona, obviamente, solamente por temas médicos, ¿no? Que se encuentra muy mal, muy enfermo o que sus dolores son muy intensos y que ya está prácticamente desahuciado. Bueno, ese tercero que ayuda a una persona que se encuentra en estas condiciones, en Colombia también lo pueden hacer. Entonces, se quieren sumar los franceses y por eso le hablamos de este tema para los mexicanos, pensando en aquellas personas que tienen cáncer terminal y que dicen que los dolores de cáncer al final son insoportables, los tienen a base de morfina y dormidos, o para aquellas personas que sufren otra enfermedad que los tiene con dolor, que los tiene inconscientes y que ellos mismos quisieran tomar la decisión de terminar con su dolor. Hay una película que te hace reflexionar mucho sobre el tema. A ver, Alex, si me tratas de averiguar el nombre que no me recuerdo, no lo recuerdo, es una película española que justamente habla acerca de cuando una persona pide que se le asista, que se le ayude a morir. Es un hombre parapléjico, es un hombre que ya no quiere seguir adelante con la vida. Él, de manera absolutamente consciente, ha tomado la decisión de querer ponerle fin a su vida. No le encuentra ya ningún sentido a estar en esa condición de postración y pide que se le ayude y al final no encuentra a quien lo haga. La película se llama Mar Adentro. Sí, sí, sí. Peliculón, Peliculón, Peliculón. Sí, buenísimo, creo que está nominada. Sí, Peliculón, es un Peliculón, Mar Adentro. Si a usted le interesa el tema, supongo que está, a ver, dime en qué plataforma está Alex, pero es un Peliculón que te ayuda a reflexionar acerca de ese tema. Cuando él clama porque se le asista a morir y de repente se enfrenta ante la situación legal de una España que en ese momento todavía no avalaba o no despenalizaba asistir, la asistencia hacia una persona a morir. Muy buena película. Bueno, el tema de este día, ¿no? Te voy a investigar en nombre de una holandesa. Está en Prime Video. Está en Prime. Para los que quieran ver Mar Adentro, la española, está en Prime Video. Hay una película holandesa, no muy común, pero muy buena, Juan Carlos, que ahorita les investigo el nombre, que también te hace reflexionar sobre la eutanasia. Para los que son un poquito más, pues cómo se diría, jóvenes, también está esta película muy, muy reciente que vuelve famosa a Emilia Clarke, que es una novela y la hacen película que se llama Yo antes de ti. No sé si la viste. Se llama Me Before You. Es una chica que se dedica a cuidar a alguien que está parapléjico y que está tomando, ah, porque es un trámite, ¿no? Está realizando todos los trámites para recibir la eutanasia porque sufre un accidente que lo deja parapléjico y se puede en esos casos. También hay otra muy buena, que esa sí seguro la viste, con Hilary Swank, la de Million Dollar Baby. No. Ella ganó el Oscar por esa película. Es una boxeadora, es una historia real. Ya te acordaste. Esa también nos hace reflexionar sobre la eutanasia, ¿no? Porque muchos lo pueden ver como un crimen, creo que la religión está completamente en contra. Pero, bueno, pues ya son muchas las enfermedades, son otros los tiempos, son otras las leyes y la mayoría de los que nos han contestado, Juan Carlos, sí estarían de acuerdo. ¿Tú qué votarías? Está muy difícil. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con la eutanasia, con la despenalización de la muerte asistida, de asistir a alguien a morir, yo estoy completamente de acuerdo en ese tema, ¿no? Sí, aunque no, aunque se escuche extraño, Juan Carlos, es humano, ¿no? Sí, claro. A veces es lo más humano que puedes hacer por alguien. Yo también votaría por el sí, pero usted, ¿por qué votaría? Eso es lo que nos interesa. Bienvenido en los comentarios y los por qué. Me dicen, Isabel Diego, el libro de Tony está muy linda, es una mujer con cáncer. Natalia Watts, sí, porque no estás pensando en el dolor y sufrimiento de la otra persona, sino en el tuyo propio. Sí, efectivamente, ese es el tema. Piensas al final del día en tu dolor y no necesariamente acerca del dolor de quien está sufriendo. Escríbanos su comentario a través de la transmisión en Facebook de este programa.